Hola que tal, muy buenas, aquí Heiki360 y bueno, no estamos igual muy acostumbrados a ver vídeos así en mi canal pero creo que merecía la pena hacerlo de esto porque es realmente curioso, sobre todo por la coincidencia de fechas que vamos a ver ahora y por cierto, bueno, disculpad la calidad del vídeo, eso que pone arriba a la derecha de leer descripción que igual se intuye un poco, no le hagáis caso esto está sacado de un live streaming que he hecho esta misma mañana, por si no sabéis de lo que hablo ahora mismo os lo voy a explicar, ¿vale? Bueno, me imagino que todos los aficionados al fútbol, recordaréis el famoso incidente con Sergio Asenjo en la ida de los 16 de final del Europa League entre el Atlético de Madrid y el Rubín Kazán, ya sabéis, ganaba el equipo ruso 0-1, minuto 94, córner a favor del Atlético de Madrid sube Asenjo, ordenado eso sí por el Cholo, hay que ser justos, se lo ordenó el Cholo y bueno, se saca el córner, despeja al Rubín Kazán, el portero no está en la portería y nos marcan el segundo gol a la contra, el 0-2 pues bueno, hoy día 24 a la mañana he hecho mi primera prueba pública de los live streamings que ya los tengo activados gracias a que soy partner desde esta misma semana y me ha ocurrido lo siguiente, partido que iba perdiendo 1-0, ya me imagino que deduciréis lo que va a pasar teniendo en cuenta lo que he contado, ¿vale? Perdí a 1-0, córner a favor, tiempo de descuento, mi portero sube y sí, como estáis viendo en este momento pasa exactamente lo mismo que le pasó al Atlético de Madrid en ese famoso partido lo cual es doblemente curioso teniendo en cuenta que yo soy hincha del Atlético de Madrid pero bueno, un detalle curioso que creo que merecía la pena compartir, ¿vale? en esta primera prueba que he hecho del live streaming que por cierto, no podéis ver el vídeo entero, ¿vale? no lo he subido, es tan solo una prueba, no quería ni monetizarlo en historias, ¿vale? sencillamente una pequeña prueba, quiero hacer unas cuantas antes de empezar a hacer lo que sería ya el live streaming un poco más serio, o sea, un poco más organizados, avisando y demás así que nada, esto es lo que quería compartir con vosotros creo que merecía la pena, sobre todo eso por la coincidencia de fechas que he comentado porque a mí esto, la verdad es que nunca me había pasado en 5 años jugando a FIFA ni a favor ni en contra, no sé si será muy habitual pero a mí la verdad es que nunca me había ocurrido lo de que me marcaran un gol así pero bueno, justo la primera vez que me ocurre es en el primer live que hago público encima un par de semanas después de que le ocurriera esto al equipo de mis amores pues nada, oye, casualidades de la vida, la verdad es que ha sido un detalle bastante gracioso no es muy gracioso perder el partido, pero bueno, estas cosas pueden pasar también estáis viendo ahora el final del último partido que he grabado fijaros en esta salvada imposible que hago bajo la línea no sé aún como narices ha llegado el defensa después de empatar el partido en el último minuto me ocurrió esto la verdad es que ha sido realmente espectacular para ser la primera prueba que hago de live streaming la verdad es que ha sido interesante de ver, creo yo así que bueno, ya como he dicho voy a seguir haciendo más pruebas, más pruebas no voy a avisar con tiempo porque no me interesa tampoco que haya mucha gente viéndolo entre comillas, vale, con que me digan un par de personas más o menos cómo se ve, cómo se oye y demás me vale, vale, ya cuando empiece a hacer ya live streamings un poco serios ya avisaremos con tiempo, que será dentro de un par de semanas me imagino así que nada, muchas gracias y nos vemos esta misma tarde con otro vídeo de FIFA ya un poco más serio este ha sido improvisado pero creo que merecía la pena subirlo porque es bastante, creo yo, gracioso bueno, no gracioso, sino curioso al menos así que nada, muchas gracias y hasta luego, adiós